con todo mi gente aquí como siempre moran tv siempre denunciando a estos pícaros delincuentes miren señores lo que es borola lo que es esta misteriosa lo que es este yerba mala son de la misma línea señores miren yerba mala ha salido de donde del chacal de santiago zúnica díganme ustedes que de bueno él aprendió ahí señores de este tipo un pícaro es que la mayoría de personas no quieren entender creen que este yerba mala es una persona pues que que no está haciendo nada incorrecto señores no señores no se equivoquen este yerba mala viene siendo como la tunca márquez solo que yerba mala sale un poco más en cámaras la tunca márquez le huye a las cámaras porque ustedes saben una criatura que nadie lo ve la criatura diminuta pero bueno señores entonces vamos a pasar al tema maría chichuy pues lo estaba denunciando no muchos pueden decir no que maría chichuy es una persona que no es normal que es una persona especial y que ella siempre dice esas cosas ustedes creen que maría chichuy cuando se trata de dinero esta mujer es tonta señores no maría chichuy sabe quién le da dinero y sabe quién no le da dinero entonces maría chichuy siempre ha denunciado a jelvis claro jelvis este yerba mala lo toma como en modo de broma y bueno haciendo como un show yo he visto esos vídeos pero miren señores y ustedes han visto que yerba mala sale y dándole dinero a maría chichuy que dice que es del canal de él bueno lo cual el canal del pues produce lo suficiente como él dijo cuando estaba hablando con manzanares que produce claro que si produce maría genera dinero claro que sí pero miren porque estas personas buscan personas especiales miren tienen a marito tienen a esta enji angie o algo así se llama que pues viene siendo como maría chichuy y entre otros ellos buscan personas así señores personas que les puedan generar dinero personas que que miren esta gente no saben ni cuánto yerba mala produce entonces con unos 500 lempiras que ld vamos a decirle así semanal oiga bien lo cual un vídeo de ellos produce hasta 20 mil 30 mil vistas y le producen dinero entonces esta gente yo siempre lo voy a decir no da nada de su bolsillo sino que la forma de que les pagan a ellos es ponerle la cámara decirle bueno quien le quiere ayudar y cuando gente que le mandan dinero ahí sale este yerba mala decir miren aquí yo le pago del canal cuando tal vez las personas le han mandado ese dinero a los personajes señores de esta manera estos delincuentes actúan estos tipos son unos picarazos miren esta la misteriosa hace lo mismo con este borola engañan a las personas miren lo que dice maría que decían que bueno que ella le iba a dar de vivir no sé cuánto tiempo bla 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 que se la llevó para su casa sólo para aprovecharse señores maría chichuy lo dice y si ella lo dice pues hay que creerle señores porque estos tipos son unos pícaros y es la verdad o sea con qué intención la misteriosa se la lleva para la casa de ella para grabarla para me entiende no para ayudarla no señores entonces maría de chichuy pues lo dice que estas personas no le dan del bolsillo de de ellas señores es la realidad y es lo que se ha visto esta gente de lo que producen sus canales no dan pero ni un centavo señores estas cosas son las que pues debemos de denunciar siempre porque porque maría chichuy es una persona especial vamos a decirle así no porque parece de una enfermedad entonces son le digo esta gente solo se aprovechan de ellos y miren es triste es lamentable pues que existan este tipo de personas ya no les importa nada le importa la avaricia solo porque pues claro les genera dinero y ellos quieren más y más y no les importa señores esta gente pasar por encima de ellos señores así que nada ahí escuche los audios ya muchos lo escucharon pero vamos a hacer eco a esta noticia para que usted para que la mayoría pues cada vez sepan quiénes son esta gente señores bendiciones para todos ha venido y me ha dejado sola me han dejado sola con el damo en la casa de ella porque me llevó el sol de paja que me llevaban para que yo podía vivir los años que yo quisiera por andar de aprovechando porque ella es cuja de aprovechada y cuja de ladrona se aprovechan de boba marita lo que es esa magia de la misma misteriosa lo que es el mentado y el bien del cir son cuja de sinvergüenzas la ratero porque eso se le da de grabar a alguien y al mandarle dinero a alguien de los los que le prestaron de digamos que ni el pago le daban a uno de la bolsa de él no le pagaban sino que eso lo iba a tener a lo que le estuviera cuando alguien de otra gente también yo le tocó mi corazón y entonces le mandaban a uno sus fichas y más bien él se la robaba sólo le llegaba a uno con una unidad y así quería que yo estuviera trabajando con él yo como le decía a esos mongulos de marito en ese trabajo estamos mal y salgámoslos porque ese trabajo a mí no me conviene no les convenía a ninguno de los dos no porque más bien se aprovecha ese gelbin del circo le digo que estoy soy yo y se está aprovechando y como marito del marito y como yo le decía a él porque el marito que no le fuera de hacer yo nada del gelbin porque sabe que decía y se ponía el brinco decía ay no que yo no quiere no marita no nos salgamos de ese trabajo porque vamos vamos a quedar arruinados y entonces siquiera nos llegan unas dos fichas a la casa y entonces pues yo le decía a esa mujer y que es lo que me está dando esa mujer si esa mujer no me da nada y más es lo que está aprovechando hasta de mí por vos le dije yo igual la misteriosa se está aprovechando de usted marita déjela estar que ya no se toque la conciencia lleve un tubo ella porque la hace que arriada le tienen que pagar sus videos tienen que pagarle sus videos no miren que usted es una persona muy querida en las redes si no solo se tienen que estar aprovechando de usted de su imagen con un pollo no le pagan marita si y con un fresco lo llegan a enrolar a uno así así lo enrola así enrola las personas del gelbin del circo y el marito como es pendejo como llegó a viejo el pendejo corre a agarrárselo o con 150 que le llegue ya ya lo enrola si su video lo tienen que pagar 500 pesos bien pagados su video ya con 500 pesitos maría ya usted se compra cualquier cosita eso misterioso también yo algo le voy a decir y también esa madre no me está pagando a mí de la bolsa de ella